¡Suscríbete al canal! La defensa del expresidente en el caso Sobornos 2012-2016. La Fiscalía acusa de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias en la trama de entrega de recursos por parte de empresas contratistas para el movimiento Alianza País a cambio de obras públicas. Las cajas negras, los miles de correos electrónicos de la asesora personal del expresidente de la República. Además, nos acompañará Marcela Aguiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal con cientos de propuestas, cuyo segundo debate no avanza en la Asamblea, mientras la delincuencia arremete con todo. Hay incluso propuestas de reducción de penas, entre otras. También nos acompañará Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Réplica a Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, sobre cambios en los parámetros para acceder a un préstamo hipotecario. Las Fuerzas Armadas fortalecerán el control de las fronteras con nuevas lanchas, radares tácticos y equipos de ciberdefensa. Según el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar un eventual aumento de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, a consecuencia del retorno a las armas de una facción de las FARC. El Ecuador tendrá consecuencias inevitables en la seguridad nacional por el retorno de un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC a las armas. El gobierno toma precauciones y, según el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, las Fuerzas Armadas están preparadas para responder a un eventual incremento de actividades ilícitas, como narcotráfico, minería ilegal, ante el anuncio de las FARC. Por esta razón, no hay ningún temor en que se incrementen las actividades delictivas en cualquier sitio de la frontera. Sin embargo, el ministro dijo que además de la estrategia militar, se necesitan recursos y señaló que están en un proceso de adquisición, sobre todo, de equipos de ciberdefensa para inteligencia electrónica. La adquisición de equipamiento para ciberdefensa. Estamos interesados en que tengamos más aviones. Estamos adquiriendo un máximo hasta este mes de noviembre de nuevas lanchas y vamos a implementar radares tácticos. El ministro no precisó el monto destinado para estas adquisiciones. Recursos que el comandante del ejército, Javier Pérez, aclaró que no son suficientes. Sensibles a la situación de nuestro país, hemos asumido una patriótica austeridad. A pesar de ello, insto a ustedes a no bajar los brazos en espera de condiciones ideales. Ahora que desde Colombia se anuncia el reaparecimiento de actores ilegales que pretenden retomar el camino de la violencia. Estas declaraciones se dieron durante el cambio de mando de la 4ª División Amazonas en el Comando Operacional 1 Norte en Atuntaki, en donde se planifican todas las operaciones militares para la frontera con Colombia. El general Gustavo Acosta asumió este comando operacional considerado el más estratégico de las Fuerzas Armadas. Actualmente las Fuerzas Armadas tienen más de 6.000 soldados desplazados en las tres provincias fronterizas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Estamos a 23 días de que termine la etapa procesal en la que se están receptando versiones y presentando pruebas alrededor del caso Sobornos 2012-2016. La Fiscalía vinculó a 22 exfuncionarios públicos y empresarios, entre ellos al expresidente de la República, Rafael Correa. Pamela Martínez, exasesora de Correa y exvicepresidenta de la Corte Constitucional, dijo en la Corte Nacional de Justicia que el exmandatario conocía del operativo para conseguir fondos ilegales o sobornos de contratistas del Estado. Y hoy nos acompaña Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un placer estar con ustedes. Un saludo muy afectuoso para toda la ciudadanía en el Ecuador. El expresidente Correa ha cambiado de opinión con frecuencia cuando se ha referido al testimonio de Laura Terán, quien era asistente de Pamela Martínez y de quien se sabe, el presidente ni siquiera se acuerda. Ha manifestado lo siguiente. Escuchemos a Luis Muñoz, abogado de Laura Terán. El tema del señor Correa es particular. En un principio salió a decir que Laura es un testigo falso. Después salió a decir que, en efecto, el testimonio de Laura le beneficia en lo absoluto. El tema es que Laura no era abogada. Ella no puede conversar estrictamente de que si esto se trataba de sobornos o se trataba de algo adicional o de alguna conducta penalmente relevante. Lo que Laura hacía era sistematizar información que le pasaba a Pamela Martínez, que dicho sea de paso, el día de ayer inició Pamela pidiéndole perdón a Laura por haberle ordenado sistematizar esa información. Escuchamos a Pablo Muñoz. ¿Qué mismo, abogado Jarrín, es falso el testimonio o, como dice el expresidente Correa, como después considera que lo beneficia, entonces ya no es falso? ¿Con qué nos quedamos? Lenin, primero que nada, no solamente el presidente Correa es quien ha dejado claro que no conocía a Laura Terán. La propia Laura Terán, en sus versiones, dijo haberle visto una sola vez en un evento público. Así que esa intencionalidad de posicionar el hecho de que el expresidente Correa desconozca a quienes habrían pasado por alguna de las oficinas de la presidencia ya es una insistencia que está empezando a aburrir realmente porque es falsa. Laura Terán lo dijo en su versión y efectivamente hay muchos pasajes del testimonio anticipado de Laura Terán que a nosotros nos resultan muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que haya reconocido la existencia de un fondo solidario, que haya reconocido que ese fondo se nutría de aportes voluntarios de funcionarios cercanos a la presidencia y que haya reconocido que de ese fondo es que al expresidente Correa se le hizo un crédito en algún momento de su gestión. Yo tengo que coincidir con el expresidente en un asunto muy puntual. Yo considero que Laura Terán es una víctima en este proceso y es una víctima de las circunstancias como ya viene siendo usual en el Ecuador. A Laura Terán le han presionado, a Laura Terán le han llevado al campo de la cooperación eficaz cuando personalmente considero que es inocente y por eso es que nosotros, la defensa técnica y todos los que estamos alrededor de esta situación en relación al expresidente Correa consideramos que mucho de lo que Laura Terán dice, mucho de lo que Laura Terán aporta es producto de estas presiones que la cooperación eficaz con la fiscalía le genera. Pero hay una segmentación en el discurso de Terán sin duda porque el organigrama con el que ella relató la estructura de gestión y recepción de dinero de empresas proveedoras del Estado lo pone a correr a la cabeza y según la fiscal está a la cabeza de una bien estructurada organización delictiva y entendemos que con eso no están de acuerdo. Lenin, Laura Terán estableció claramente en la audiencia del testimonio anticipado que hizo ella que ese era el esquema dentro del cual ella había generado una especie de matriz donde registraba lo que le decían que registre. Así que Laura Terán nunca habló de una estructura delincuencial, esas son las conclusiones de la fiscalía. Y es lo que ha señalado. Laura Terán habló de la estructura, de la matriz en hojas de Excel que ella había tenido dispuesto a hacer. Y lo que hizo, además con algunos errores, por ejemplo decir que eso empezó en el 2011 cuando el vicepresidente de la República no era Jorge Glass, sino el actual presidente Lenín Moreno. Y algunos varios errores más que sin embargo entenderíamos que es producto de que después de 6, 7, 8 años, 9 años, la memoria efectivamente puede fallar. Excepto, por supuesto, la de Pamela Martínez que en 30 minutos anota toda una historia de hace 6 años. Martínez dijo en la corte que su defendido se contactó con ella y le pidió que destruya toda la información sobre los aportes de campaña. ¿Hubo esa llamada o no? Eso es absolutamente falso. Como prácticamente todo lo que Martínez está relatando o el relato que se ha armado alrededor de la cooperación eficaz de Pamela Martínez. Si el cuaderno fue escrito a finales del 2018, no sé ustedes, pero yo personalmente a Pamela Martínez no le creo nada. Y será la fiscalía quien tiene que demostrar la existencia de esas llamadas o de esos... Pamela Martínez dijo que le hacían llegar disposiciones a través de canes, de guardaespaldas, de secretarias, pues en el proceso no existe ni una sola versión de ninguna de esas personas. Entonces, lo que dice Pamela Martínez siempre para variar va a quedar en el aire y será la fiscalía y la función judicial quien determine qué es válido y qué no es válido en este proceso. Fausto, lo que no queda en el aire es que Odebrecht hizo contribuciones a la campaña de Alianza País. ¿Y por qué no queda en el aire? Porque existen facturas. Las facturas de Nexo Global. La empresa relacionada con Pamela Martínez con la que se justificaron los pagos que hizo la constructora brasileña. Y que se entiende porque así se ha señalado y así lo han aceptado quienes recibieron el dinero. Eso se utilizó para gastos electorales. Lenin, lo que ha quedado claro y en eso coincido contigo es que Nexo Global, empresa de Pamela Martínez, le facturaba una cantidad mensual a Odebrecht. Eso está claro. Ayer se decidió por parte de la jueza no permitir el testimonio anticipado de Geraldo de Sousa justamente por las arbitrariedades con las que la fiscalía está manejando este proceso y respecto de cuál haya sido el uso posterior que Pamela Martínez y los directivos de Nexo Global, entre ellos el esposo de ella que ahora muy alegre sale a negar todo libremente. Eso es un tema que tendrá que demostrar, tendrá que establecer la fiscalía en qué punto ese beneficio personal, ese beneficio empresarial de Nexo Global se consideraría que fue utilizado para algún tema que esté relacionado con Alianza País o con las campañas electorales. Eso aún no ha quedado claro en el proceso y yo personalmente considero que quien tiene que responder por ese abuso, por esa forma ilícita de haber recibido recursos, es efectivamente Pamela Martínez y Nexo Global, que además no tiene absolutamente a nadie vinculado en este proceso. ¿No niegan ustedes, Fausto, haber recibido plata de Odebrecht y de otras empresas? ¿Para qué recibían ese dinero? Nosotros, por supuesto que hemos negado haber solicitado, haber cohechado, haber extorsionado empresas para recibir dinero, por supuesto que lo negamos, consideramos que la forma en la que la fiscalía ha tipificado este esquema y utilizando además dos coprocesadas... Ustedes dicen que recibían el dinero voluntariamente y eso no se los cree nadie, ese es el problema, ¿no? No, no, yo sí creo y esa es la razón por la que yo estoy defendiendo esto. Una cosa es lo que sucede en el ámbito electoral dentro del campo, inclusive de lo que podría ser una infracción electoral y una muy distinta son los actos de relevancia penal. Acá lo que nos estamos acostumbrando es a que cualquier cosa que no nos gusta o que no nos parece que vaya acorde a nuestra ética personal tenga que ir a parar en la fiscalía o tenga que ir a parar con personas en la cárcel y eso no es así. La irresponsabilidad con la que se está manejando el sistema penal es justamente lo que ha generado que exista toda esta sensación de inseguridad de la función judicial y de la fiscalía. Fausto, usted dice, y el expresidente Correa también, no hay delito penal, ¿pudo haber una infracción electoral? ¿Por qué sí pudo haber esa infracción electoral? ¿Cuáles fueron las cosas que se hicieron y que no estaban permitidas? Probablemente hubo eventos, probablemente puede haber habido ayudas o aportes que no fueron debidamente notificados al CNE, que fueron, digamos, de forma desorganizada, de forma desordenada, realizados en distintas zonas del país en una campaña que abarca muchísimos kilómetros de recorridos, de eventos. Y puede ser que haya habido alguna cosa que tenga relación con eso y que el CNE no tuvo la prolijidad de percatarse y nunca llegó una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. Porque lo manejaban ustedes, pues era inoficioso que se presente una denuncia ante una entidad que estaba claramente manejada por el poder y que si se lo denunciaba al poder se la rechazaban de plano, ocurrió un sinnúmero de veces, ¿no? Nunca es inoficioso denunciar algo, porque en todo caso en este momento esas denuncias hubiesen podido salir como han salido denuncias que fueron archivadas hace seis, siete, ocho años. Nunca es inoficioso denunciar nada, así decían que los concursos eran forjados, nunca denunciaron nada y ahora se quedó eso también en palabras. Personalmente yo denuncio todo para que cuando regresemos a un Estado de Derecho Real todo eso haya quedado sembrado y podamos demostrar que lo denunciamos aún a pesar de que sabemos que no vamos a tener justicia este momento. Fausto, la Fiscalía tiene en su poder miles de correos electrónicos de distinto origen. Uno de los participantes en el proceso lo contó así. Parte de esta colaboración era entregar un correo electrónico personal de Laura, en donde llegaban todos estos informes y toda esta información, de nueve mil correos electrónicos. en los cuales contiene tanto facturas, conversaciones de la doctora Martínez, chats de la misma doctora Martínez, citas con muchos de los empresarios que están ahorita en este momento siendo procesados. Cada palabra que dijo Laura Terán en su testimonio anticipado ha sido correlacionada y concatenada con documentos físicos y han sido entregados estos documentos a Fiscalía. Fiscalía ha realizado las pericias y experticias pertinentes respecto al mail de Laura Terán y ahora obviamente también lo ratifican los archivos encontrados por Fiscalía en las computadoras de la Presidencia y de la Corte Constitucional. Los correos contienen información, hay órdenes de Pamela Martínez que era asesora del presidente y ella le dice a Laura Terán, hey tienes que hacer esto porque me lo está disponiendo el presidente, el vicepresidente. Están además los chats que dan cuenta no solamente de la recepción y de la utilización de dinero sino también de la injerencia que hubo en la justicia. ¿Cómo se defiende esta situación, Fausto? Pamela se tomaba el nombre de Rafael Correa, de Jorge Glass y hacía lo que le daba la gana, era el poder detrás del poder. Pamela Martínez era un poder en sí, ella estaba claramente, ahora lo sabemos, dedicada a utilizar el nombre del expresidente Correa en más de una circunstancia. Siempre volvemos a la escena de lo referencial, todo gira alrededor de las coacusadas que además quieren hacerse beneficiarias de la reducción del 90% de la pena dentro de ese mismo esquema. Así como Laura Terán entrega un correo después de decir que todo lo había destruido, Pamela Martínez escribe un cuaderno en 30 minutos donde se acuerda con centavos las cifras entregadas y donde además todos lo hemos visto, lo escriben en tiempo presente. No es un correo, Fausto, son miles de correos. Dije un correo porque es una dirección de correo electrónico, que ellos aducen tener miles de correos. Nosotros no dudamos de lo que esté diciendo Laura Terán que ha presentado, nosotros dudamos de la veracidad de lo que contiene la presentación de esos elementos porque Fiscalía viene demostrando irregularidades, viene demostrando indicios de nulidades desde el inicio del proceso. No se olviden que al exsecretario jurídico Alexis Mera lo detuvieron con un acto urgente que se basaba en el cuaderno. Bueno, y con actos urgentes también se operó en un sinnúmero de ocasiones durante el gobierno que presidía su hoy defendido, Fausto Jarrín, abogado de Raúl. Eso no obstá que eso sea ilegal o sí. No, usted lo está destacando, yo tampoco he dicho que sea ilegal, simplemente estoy relatando que de esa manera también se actuó en el correísmo y allí no se lo destacaba ni por ser malo ni por ser bueno, simplemente se decía que era una de las opciones que presentaba la ley. Sí lo hacían, se llenaban los titulares de críticas al sistema de justicia, sí lo hacían y estaba bien que lo hagan. Bueno, y hoy está bien también que usted lo señale. Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, gracias Lenin, un saludo. Igual. Y tras la pausa, Marcela Guiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana. El segundo debate de las reformas al COIP y la falta de acuerdos en la asamblea. La vigencia de la tabla de portabilidad de drogas también se discute, tabla creada en el gobierno anterior. Ya regresamos. En la Asamblea Nacional se intenta reformar el Código Integral Penal en medio de una crisis de seguridad en el país que no encuentra alto. El debate se ha concentrado en la despenalización del aborto por violación, pero hay mucho más en el proyecto. El debate se lo retomó el pasado martes, pero nuevamente se suspendió la sesión. Ahí vimos, otra vez, más posturas inamovibles en torno a ciertos temas muy puntuales y entonces la aprobación del Código no avanza. Marcela Guiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, nos acompaña esta mañana. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a los televidentes. Hay una propuesta que viene de cuando usted era presidenta de la Comisión de Justicia y se trata de reducir las penas por el delito de robo. ¿Usted está de acuerdo con que se rebajen las sanciones y cuál es el argumento para ello? Bueno, primero quisiera decir que un Código Penal bien aplicado es una herramienta eficaz para luchar contra la inseguridad. Y lo siguiente, que robo es robo y es un delito y debe ser sancionado y no debe quedar en la impunidad. Sea bien un robo de un celular como sea el robo de un banco, quizás. Lo que quiero decir aquí, que se recogió en la Comisión de Justicia que hasta entonces presidía, una propuesta de la Defensoría Pública que lo que trata es de aplicar el principio de proporcionalidad en torno a las circunstancias en que se hace el robo. No es lo mismo un robo con fuerza que con amenaza que con violencia. ¿A qué me quiero referir con esto? El robo no es igual si usted va en el bus camino a su trabajo y le meten la mano en el bolsillo y le sacan la billetera a que usted esté específicamente en el bus y alguien le ponga una arma blanca para amenazarlo y robarlo. Por lo tanto, lo que se está haciendo es precautelar la vida, el bien jurídico más importante y que en el caso que el robo se haga con fuerza y en este caso violencia o amenaza, la pena sea mayor. Por lo tanto, no hay reducción de pena como lamentablemente se ha entendido. Por dosimetría jurídica, la pena debe ser proporcional al delito, pero le pregunto, asambleísta, ¿esa lógica jurídica no envía un mensaje pro-delictivo? Bueno, entiendo que genere mucha preocupación a la ciudadanía y que genere alarma y desconfianza. Es obvio que en los momentos en los que nos encontramos, donde los ciudadanos nos sentimos inseguros, donde vemos cada día que al gobierno la delincuencia le gana la batalla, es obvio que tengamos esta desconfianza y podamos pensar que damos un mensaje inadecuado a la sociedad. Pero lo que necesitamos como ciudadanos es que los delitos sean sancionados, que los delitos no queden en la impunidad. Y cuando una persona es arrastrada porque le quieren quitar su celular, caiga todo el peso de la ley sobre ese delincuente. Y es en ese sentido, en virtud de lo que usted dice, de la dosimetría, que es una terminología muy técnica, jurídica, es que la pena debe estar relacionada en torno al delito y al bien jurídico que protegemos. Y en este caso debemos proteger primero la vida de los ciudadanos, su integridad y evidentemente también sancionar los delitos cuando se atenta a su propiedad privada. Y tiene razón, dosimetría es un término técnico, sería más adecuado utilizar el de proporcionalidad. Yo le pregunto, ¿de qué lado está el populismo penal? Porque de una orilla y de la otra se acusan exactamente de lo mismo. ¿Usted quiere o estaría a favor de que se reduzcan las penas? O mejor dicho, ¿de que sean proporcionales las penas? Del otro lado, en cambio, se plantea un incremento de estas. Y los dos se acusan de ser populistas en el ámbito penal. Mire, yo quisiera decir que un, como dije, un código penal bien aplicado es una herramienta efectiva. Pero adicionalmente a eso, recordemos que gracias al COIP, hoy los agresores de Marta recibieron una pena privativa de libertad de 29 años. Sin embargo, de ello, creo y es posible siempre mejorar, Lenin, siempre reformar la norma penal en virtud de las necesidades que tiene la ciudadanía. Bajo ningún concepto estoy de acuerdo en que ningún tipo penal quede impune y que no hay una sanción. Seguramente los ciudadanos se preguntarán esta suerte de puertas giratorias donde entran y salen los delincuentes, donde tenemos personas y vemos a través de los medios de comunicación que son detenidas más de 50 veces por los mismos delitos y no son sancionadas. Y los ciudadanos se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, no solamente se trata de la ley, se trata de que en este país tengamos buenos operadores de justicia, probos honestos, que efectivamente acusen a un delincuente. Si un juez no tiene una acusación por parte de fiscal sobre ese delincuente, es muy difícil que la víctima sea reparada y que la sociedad sea compensada. Así que creo firmemente que la lucha es integral. No va a pasar el populismo penal por resolver los actos delincuenciales si en este país sigue existiendo falta de oportunidades, no hay trabajo, condiciones de inequidad. Así que aquí es un trabajo que deberíamos hacer todos. La tabla de consumo de sustancias estupefacientes está también dentro del debate y es uno de los temas polémicos que no permite que se avance en la aprobación del Código Integral Penal. Después de tantos análisis, ¿qué hace falta para que, o qué más hace falta para que este texto final pase a votación? Bueno, yo quiero rescatar el debate. Se ha avanzado bastante en el caso del artículo 220, que se refiere al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, entiéndase por ello drogas. Este tipo penal se mejora en el verbo rector, que es traficar, que es la intención efectivamente de vender estas sustancias dentro de la sociedad. Y cabe indicar que hoy dentro del debate se ha presentado una resolución de la Corte Constitucional donde el juez sustanciador, que es el doctor Enrique Herrería Bonet, donde básicamente se establece que la tabla, como la han denominado, no de forma técnica, que se denominan umbrales, primero, es compatible con el artículo constitucional 364, y en segundo lugar, que si el detenido supera las cantidades que están determinadas en la tabla de consumo o deporte, como algunos también lo determinan, no es este el único elemento que el juez tiene que tomar en consideración. Es importante que esta denominada, insisto, entre comillas, tablas, es un hecho referencial. Los jueces de la Corte Constitucional han determinado que los jueces deben identificar si hay la intención de traficar. Por lo tanto, la discusión jurídica de que si hay o no que eliminar la tabla, que no está en el COIP, si no está a través de una resolución administrativa, una vez que se ha pronunciado la Corte, ya es inoficiosa. Y la votación asambleísta deberá ser artículo por artículo, porque de lo contrario, no aprueban nunca esto, ¿no? Bueno, hay temas polémicos, Lenin, usted lo ha mencionado bien, el debate solamente se ha centrado en dos temas puntuales, hay muchísimos temas relevantes, como por ejemplo, el poder sancionar delitos contra la integridad sexual en ausencia del procesado, pero también creo que la ponente, la presidenta de la Comisión de Justicia, debe mocionar que sea por temas y entre esos sacar la votación en artículos separados de temas complejos, como por ejemplo, la despenalización del aborto en caso de violación, la despenalización del cannabis con fines terapéuticos y entre otros temas que podrían hacer que avance el debate y podamos conseguir la votación y tener finalmente la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Marcela Guiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana. Gracias por venir a Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Y cuando regresemos, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, réplica a Jaime Rumbea de la Asociación de Promotores de Viviendas. ¿Los parámetros para acceder a un crédito hipotecario han cambiado? ¿Una cosa es lo que se oferta y otra la que se da? Breve pausa y volvemos. Como un producto excepcional, se presentó hace algunos días desde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los préstamos hipotecarios para viviendas nuevas o usadas con un interés del 5.99% por un 100% del valor del avalúo hasta 90 mil dólares a un plazo de 25 años. Pero no todos creen que lo que se anunció es cierto. Escuchemos lo que dijo Jaime Rumbea de la Asociación de Promotores Inmobiliarios. Se han difundido maravillas que no están dándose en la práctica. Al referirse al ingreso neto, el BIES ha realizado una serie de cambios en su fórmula de cálculo y eso hace que hogares que firmaron promesas de compraventa hace meses atrás y que están listos para recibir su vivienda hoy, cuando ingresan al sistema, resulta que el sistema les dice si antes te ofrecía 60 mil dólares para que compres tu vivienda, hoy te ofrezco 47 mil dólares. ¿Y de dónde saca ese hogar los 12 mil que le faltan? Eso se da porque el BIES ha retirado los ingresos que no son en relación de dependencia, por ejemplo, pero mantiene todas las deudas del sistema financiero como deducciones para calcular la capacidad de pago y asimismo ha restado más o menos un 10% la capacidad de pago haciendo un ajuste por lo que paga el afiliado al IES y eso hace que se recorte la capacidad de pago. Ese es uno de los factores que recorta la capacidad de endeudamiento y que produce este efecto que hoy tiene paralizado al sector. Nos acompaña Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Buenos días, adelante con su réplica. Buenos días, Lenín. Lenín, no, más allá de una réplica, Lenín, yo creo que hay un factor que es fundamental en este tipo de proyectos, en estos tipos de proyectos que se van concretando además porque requieren de herramientas de carácter tecnológico que expresen efectivamente las condiciones que usted planteaba al inicio de esta entrevista y eso representa prudencia, eso representa tranquilidad. Mire, este es el proyecto que nosotros estamos ofertando del producto VIES Casa para Todos. Como usted lo decía, viviendas de hasta 90 mil dólares, 100% del financiamiento, esto quiere decir que no se necesita entrada desde el 5, 99% hasta 25 años. Son productos excepcionales, son productos que van a generar sin duda alguna un dinamismo en la economía y no solamente en la economía, sino en un importante sector, que es el sector de la construcción. El siguiente producto es hasta 130 mil dólares, 100% de financiamiento, es decir, no se necesita entrada, desde el 6, 99% hasta 25 años. El tema, mi querido Lenín y queridos ecuatorianos y ecuatorianas, es de que la implementación de este paquete de créditos que ha sido aprobado ya por el Comité de Crédito y por el directorio del banco, requiere un proceso de implementación fundamentalmente en el ámbito informático. Y es por eso, Paúl... Y todavía no se expresa, todavía no se expresa en la página web. Y es por eso entonces que al día de hoy, cuando uno entra en la página web y hace una precalificación, esta no guarda relación con los anuncios que ustedes han realizado. Así es, y lo vamos a lograr en el transcurso de la próxima semana, es decir, estamos parametrizando, se está haciendo los cálculos, queremos que sea absolutamente preciso el dato que van a recibir nuestros afiliados, probablemente debimos haber sacado del aire, si cabe el término, esa página web o ese frontis de la página web para que no genere confusión, pero yo pido tranquilidad a los ecuatorianos, a los afiliados y jubilados, que esta promesa, que esta aprobación que ha hecho el directorio del Banco del Seguro Social se va a cumplir como no puede ser de otra manera. Por tres factores fundamentales, Lenín. Primero, es necesario generar el acceso a vivienda digna de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y el BIES y el Seguro Social ha jugado un papel fundamental, no hoy, sino en la historia de la institución y queremos recuperar ese récord histórico que ha tenido la institución en algún momento de dar casa a sus afiliados, a sus jubilados. Lo vamos a hacer también hoy. Segundo, generar una reactivación del sector de la construcción, un sector importante. Pero si generamos estas expectativas negativas o de dudas, lo único que estamos haciendo es contraer el mercado, cuando tenemos que motivar a que el mercado tenga confianza y a que en este caso más personas puedan adquirir su casa propia. Y luego, efectivamente, generar un efecto dinamizador en la economía que hoy requiere liquidez. Tenemos 500 millones de dólares. Entonces, que el interés era de 5.99, significa que podría ser más, que en el camino se puede incrementar. Es decir, nuestra aspiración, sin duda alguna, es que ese 5.99 sea la tasa de interés fija para los créditos hasta 90 mil dólares, porque, digamos, estamos buscando de alguna manera la reactivación, estamos buscando de alguna manera que este crédito sea atractivo, y lo es. Es decir, si usted hace un estudio, hace un análisis comparativo muy sencillo, que no requiere ciencia, estos productos del seguro social, estos productos del banco son inmensamente competitivos. Queremos también que el sector privado trate de igualarse a nuestras condiciones crediticias. Es decir, este es el momento que confiemos en el Ecuador, este es el momento que invertamos en construcción, que generemos empleo, que generemos oportunidades, y esa es la filosofía del banco, es la filosofía del seguro social, y hoy, en mi caso, como representante del presidente Moreno, es la filosofía del presidente Moreno. Ahora, Jaime Rumbea también señala que se está perjudicando a quienes menos tienen, y lo explicó de esta manera, escuchémoslo. Así como está el factor de la nueva fórmula de cálculo del ingreso disponible para el crédito, también han modificado tasas y plazos en el sistema. Y antes, los hogares que reservaban vivienda, abajo de 90 mil, que es el rango de precio que se denomina VIP, vivienda de interés prioritario, en la política pública es el rango que el gobierno pide que se desarrolle, y donde más demanda hay, donde más déficit de vivienda hay, en ese rango específicamente es donde más perjuicio se está produciendo. Antes, un hogar podía acceder a un crédito en ese rango de precio a 5.99 de tasa, indistintamente del plazo, hoy esa tasa solo se la están ofreciendo a los hogares cuando cogen una tabla de amortización o de pago a 10 años, lo que hace que su cuota se incremente y o que su capacidad de endeudamiento disminuya. Ha habido una reformulación de ingresos y de egresos que eso está perjudicando al afiliado, se señala, ¿eso también es una falla informática? Mire, estamos partiendo de un supuesto equivocado, lamentablemente no se está expresando el 100% de la reforma, del cambio que ha hecho el directorio del Banco de los Asegurados, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se expresa aún en la página web. Entonces, si hacemos un análisis en función de supuestos equivocados, obviamente la expresión es equivocada, no es así. Se va a ver a partir de la próxima semana, cuando los parámetros estén ya debidamente colocados en el sistema informático, se expresen en la página web los beneficios enormes, incluso comparando con los créditos que nosotros dábamos. Y si comparamos con la banca comercial, con la banca privada, vamos a ver que los beneficios son aún mayores. Entonces, tengamos paciencia, en este momento lo importante es, y le quiero comentar un detalle, el día de ayer nos reunimos, por ejemplo, con constructores de la provincia de La Suay, con constructores de la provincia de Pichincha, hoy nos vamos a reunir con los constructores de la provincia del Guayas, y están felices porque este proyecto es un proyecto muy importante, es un proyecto que tiene mucha potencia y que, insisto, va a generar una dinamización del sector de la construcción y de la economía nacional. Entonces, no partamos de supuestos equivocados. Es importante en este momento motivar la demanda, no asustar a la demanda, es decir, no tengamos una perspectiva que afecte al mercado cuando en este momento... No, me parece que está usted, Paula, aquí para aclarar cualquier duda. Hay una más. Así es. Y hay una duda más que se ha señalado que no todos los cambios en el modelo de financiamiento de vivienda se comunicaron. Ha dicho Rumbea, escuchémoslo en lo referente a aquello. Tanto es cierto lo que estoy diciendo, que en estas nuevas políticas también estamos descubriendo que el BIES ya no financiaría los gastos notariales, los gastos de tasas y de impuestos que en todo el sistema financiero, en crédito hipotecario, se financian porque representa más o menos un 5% del valor de las viviendas. Entonces, si el BIES descuenta también eso, está reduciendo adicionalmente la capacidad de acceso a vivienda de los hogares. Entonces, son tantos factores, tantos elementos que están en juego y que ponen en vilo a todos estos hogares, 10 mil aproximadamente son las promesas firmadas vigentes en el país actualmente, promesas de hogares con empresas promotoras, que nosotros lo que decimos es, no podemos resolver uno a uno los temas en lo inmediato, suspendamos esta medida y la trabajamos, que el BIES ponga un plazo. La sostenibilidad de las condiciones en las que se oferta un crédito es una necesidad precisamente para incentivar al sector, para darle seguridad a la gente. ¿Cómo le damos esa seguridad a quien necesita un crédito hipotecario, Paul? Lenin, voy a dar una respuesta extremadamente concreta. El financiamiento de nuestras viviendas o de los proyectos de vivienda que estamos en condiciones de financiar es del 100% del valor comercial. Esa es la respuesta concreta, pero me parece paradójico si usted hace un análisis que parezco yo el promotor inmobiliario, en este caso parezco el representante de la promoción inmobiliaria del país. Y es que sí, el banco quiere jugar ese rol. No podemos jugar el rol de contraer la demanda, no podemos generar el rol de generar una expectativa negativa. Mire, tenemos 500 millones de dólares de este momento disponibles, producto de una buena administración en la seguridad social de los excedentes que hemos logrado en este año a disposición para créditos hipotecarios. Aprovechemos, ecuatorianos y ecuatorianas, que tenemos oportunidades de acceder a un crédito en condiciones excepcionales, excepcionales. Y este es el momento de adquirir nuestra casa propia. ¿Cuántas familias quieren tener su casa propia? ¿Cuánto queremos reactivar el sector de la construcción y la economía, querido Lenin? No me respondió sobre las notarizaciones y estos gastos, ¿ah? ¿Qué pasa con eso? Sí, podemos financiar, por supuesto, los gastos de construcción, los gastos, en este caso, legales, operativos, para poder concretar, digamos, el esquema jurídico. Por supuesto, el IES está en disposición de financiar esos datos. ¿Podemos o van a financiar efectivamente? Sí, sí, podemos financiar. Si es que en este caso el adquiriente necesita ese financiamiento, también podemos hacerlo, sin duda alguna. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, gracias por venir a Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos. Gracias por ver el video.